Es una invitación para nuestros parezaños que desean de remitar su visa, que tengan la confianza aquí con los licenciados, son muy personas amables y si cumplen con lo que dicen, pues llegando allá a la Ciudad de México estaba la licenciada Diana esperándonos y nos fuimos para el hotel, nos fuimos para la cena, nos descansamos, al siguiente día pues ya nos fuimos para que nos tomaran la foto y ya recientemente llegó el día para la entrevista, pero gracias a Dios que los licenciados y licenciadas son muy honestos y una invitación para los paisanos que desean de remitar su visa, que lo hagan con mucha confianza, que tengan la fe en Dios y en nuestro seguro un próximo vuelo a tener su visa.